Recuerdas de que tú haces cosa nueva y que lo nuevo que tú haces es hermoso gracias porque nos bendices porque tu presencia es hermosa y hoy deseamos estudiar tu palabra siembra tu semilla en nosotros queremos ser terreno fértil queremos dar mucho fruto gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén hemos estado durante estos días hablando acerca de la palabra P y esta palabra ha sido muy interesante he recibido algunos buenos testimonios de algunos de ustedes y esta palabra ha sido muy interesante y esta palabra tiene que ver con el perdón necesitamos perdonarnos dice el Señor perdonarnos unos a los otros hoy creo que estemos centrándonos enfocándonos en lo que es el conflicto ¿por qué tenemos conflicto? ¿por qué aparecen esos conflictos? ¿qué hago con los conflictos? ¿qué pasa con esos conflictos? la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido en algún momento algún conflicto con alguien o quizás algunos aún están en conflicto con alguien alguien le lastimó alguien le habló mal alguien hizo algo que a usted no le gustó y eso produjo un conflicto en su vida y causó un conflicto en la relación quizás usted ya lo resolvió si lo resolvió amén pero si no lo ha resuelto quiero ayudarle hoy un poquitico como resolverlo vamos por favor al evangelio de Juan en este momento vamos a ubicarnos en el capítulo 13 el versículo 35 mira como el Señor está diciendo a sus hijos mira lo que el Señor está diciendo a sus hijos dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros quiere decir que el hecho de resolver conflictos tiene que ver como nosotros reflejamos a Jesús a través de nosotros es a través de como el que está a mi lado ve a Jesús dentro de mí it's the way the one next to you or your neighbor sees Jesus through me dame un segundo un segundo disculpen la idea que nosotros tenemos en este momento the idea that we have at this time es que Dios quiere que nosotros podamos manifestar su imagen a aquel que lo necesita is that God wants for us to reflect his image image to the one that sees us así que por favor mira el que está al lado so just look at the person next to you y dile yo quiero que Jesús se vea en mí and tell the person I want Jesus to be seen in me dile yo quiero que tú veas a Jesús en mí I want you to see Jesus in me es un buen reto ¿verdad? it's a good challenge isn't it? ajá yes cuando la otra persona ve a Jesús a través tuyo when the other person sees Jesus through you van a saber entonces qué clase de persona eres then they're gonna know what type of person you are qué clase de cristiano eres qué clase de vecino eres qué clase de trabajador eres qué clase de siervo eres qué clase de hijo eres qué clase de esposo eres qué clase de esposa eres qué clase de jefe eres qué clase de político eres dicen Señor entonces es que el mundo va a saber quién es Él si nosotros nos amamos los unos a los otros ahora quiero que repitan conmigo esto dilo conmigo con convicción necesito arreglar conflictos necesito arreglar conflictos lo vamos a hacer si usted lo va a hacer dele un fuerte aplauso al Señor lo primero que tenemos que entender con respecto a los conflictos es que Dios no nos hizo iguales quiere decir que a Dios le gusta que nosotros seamos diferentes por ejemplo cuando Dios creó a Adán no le dio como pareja a otro Adán sino que le dio a Eva porque Dios se goza en la diversidad cuando hace la creación y hace los animales dice que cada uno se reprodujo según su especie y así podemos ver la variedad la diversidad de Dios en toda la creación yo le doy gracias a Dios por la diversidad pero necesito entender la diversidad de Dios cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo Jesús nosotros seguimos teniendo nuestra identidad seguimos teniendo nuestra personalidad seguimos siendo diferentes diversos reaccionamos a cada cosa diferente tenemos diferentes costumbres de pronto diferentes idiomas diferentes culturas diferentes hábitos somos diferentes cuantos hoy celebran de que somos diferentes algunos dicen ojalá todos fueran como yo se imaginan que todos fuéramos como usted o que todos fueran todos ustedes fueran como yo sería el mundo perfecto pero pero se imagina usted escúchame que todos fuéramos una réplica unos de los otros exactamente igual sería aburrido sería extraño pero Dios nos hizo diferente porque Dios quiere que seamos diferentes mira lo que dice 1 Corintios por favor capítulo 12 dice versículo 12 de hecho aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante ser muchos forman un solo cuerpo la ventaja entonces de la diversidad de que seamos diferentes es porque Dios quiere usarnos tal como somos tal como tú eres entonces cuando aparecen los conflictos es porque tengo dificultad en aceptarte tal como tú eres el Señor dice que tal como tú eres Él te ama y tal como tú eres Él te quiere usar entonces si el Señor me quiere usar tal como yo soy yo necesito abrir mi corazón y mi mente para poder aceptar al que está a mi lado tal como es el ser diferente es parte natural es parte normal y entonces cuando hay esas diferencias es también normal que de vez en cuando tengamos algún conflicto algún desacuerdo algún desacredimiento hace años estuvimos en un campamento de casados y estábamos hablando acerca de los en ese tiempo acerca de los comunicadores del amor entre la pareja y cuando hablábamos de esto hicimos una evaluación al final del retiro gracias y cuando hacemos la evaluación una pareja que está recién casada dice ellos al final nosotros nos hemos dado cuenta de que somos perfectos el uno para el otro porque estamos de acuerdo en todo cuando yo leí eso dije oh señor esto algo anda aquí raro obviamente estaban recién casados pasaron los años un año pasó más bien quiénes creen que estaban en consejería ese siguiente año esta pareja porque ellos pensaron de que no iban a tener ningún desacuerdo en su relación así que quiero decirles a todos ustedes que en una relación cualquiera que sea es normal tener desacuerdos es normal tener conflictos y debes entender que eso se produce porque somos diferentes amo a mi esposa pero el color preferido de ella es diferente al mío amo a mi esposa pero ella se levanta temprano en la mañana pero ella wakes up early en la noche y me acuesto tarde en la noche amo a mi esposa y amo a mi esposa ella quiere el cuarto nuestro todo oscuro yo deseo el cuarto con las ventanas abiertas y que entre la luz de la luna amo a mi esposa pero ella tiene su baño y yo el mío entonces el asunto no es qué tan diferentes somos el asunto es cómo yo voy a hacer o cómo voy a trabajar esas diferencias cómo voy a hacer que esas diferencias no me alejen sino que a través de ellas me goce y disfrute how you going to make those difference not to set you apart but on the other hand to get you closer and adjust to it if you understand that your partner your class is different if you understand the differences your friend understands your differences then you will start to love the person just the way they are and you going to accept the way they are and you Jesus Jesus se manifieste in your life just the way they are another problem that we find too that creates conflict are the misunderstandings how many of you had any misunderstanding do you know when misunderstanding take place when the communication between two people it's not free I don't know but in some countries of South America we have this custom do you want to do this do you like this and why people might ask why do you always say to say yes and to say no you said no and person says how how can you communicate this way Monty some places in India right you know that the other day my wife and I with a lady from India India the other day was my wife and myself we were with this young lady from India and we were telling her a few things that we enjoyed and we said actually this we don't really like too much do you like this and she would say and she would move her head and I wasn't sure whether she was saying yes or not until later on she had to explain to us what exactly that was when there's not a free communication a lot of misunderstanding can take place when you have a conflict can you probably think there was a miscommunication between the other person maybe the other person didn't want to say the things that you thought she said or he said can you take that space to try to understand that other person how many do you say amen to that when I have a problem of communication then I need to evaluate the way I'm communicating if I'm making myself understandable am I clear am concrete am precise a propósito esto para los padres nos ayuda muchísimo because sometimes our children do not disobey because they want to do so sometimes they disobey because they do not understand the instructions are you with me so don't ask something for someone if your communication is not clear if you're not precise if you're certain that your message was delivered it was correctly delivered so the problem is not that we are different the problem is how I am managing the conflicts and all the differences tell the person next to you right now I accept you just the way you are tell them with all your heart now because you want to impress te acepto just tell I accept you just the way you are 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 with your skills with your skills with all your defects I accept you I accept you dele a fuerte aplauso al Señor Hallelujah a propósito bueno no esto vamos más adelante pero vamos a otro punto aquí que quiero mostrarles so we're gonna go to something else that I want to show you Sandra coloca la siguiente lámina por favor porque hablaremos acerca del egoísmo so in the next slide we're gonna speak about selfishness ¿cuántos aquí han tenido que pasar por el egoísmo? how many of you have to go through selfishness? ¿qué es ser egoísta? what is to be selfish? ser egoísta es cuando yo pienso en mí primero to be selfish is when I think about myself first cuando yo estoy buscando lo mío primero when I'm seeking for my own good first cuando yo coloco mi yo primero when I place the I before anything else mira lo que dice aquí por favor Filipenses 2-4 so let's see what Filipenses 2-4 says ¿están conmigo? are you with me? cada uno debe velar no solo por sus propios intereses not looking to your own interests sino también por los intereses de los demás but each of you must be looking at the interests of the others el egoísmo produce conflicto selfishness produces conflict cuando yo pienso en mí primero puedo crear conflicto en este caso el Señor está diciendo tú tienes que pensar escúchame bien en tus intereses right now the Lord is saying that you need to think about your interests of course pero también tienes que pensar en el interés de la otra persona but you also must think about the interests of the other person ¿qué es lo que la otra persona piensa? what is it that the other person is thinking about? ¿qué es lo que la otra persona desea? what is it the other person is wishing for? ¿cuáles son sus sueños? what are her or his dreams? ¿cuáles son sus deseos? what are their desires? ¿cómo yo puedo venir y ayudar a suplir su necesidad? how can they come and provide their needs? cuando cuando nosotros tenemos que dice el Señor que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos the Lord says that we must love our neighbors as we love each other entonces cuando tú estás pensando en la otra persona so when you think about the other person vas a reducir la tensión vas a reducir posibilidades de conflicto porque estás pensando en ella primero esto se aplica a cualquier clase de relación hay personas que cuando se van a casar dicen oh hemos determinado que cuando nos casemos vamos a tener todos 50 y 50 some people when they're about to get married they said we have established that we're going to have everything 50 and 50 ¿han escuchado esa expresión? have you ever heard that expression? 50 and 50 bueno cuando el Señor vino a la tierra no nos dio 50 y nosotros el otro 50 well when the Lord came to earth he didn't give us 50 and we gave the other 50 ¿qué dio él? what did he give? ¿qué dio él? what did he give? everything todo everything todo entonces cuando yo entendí eso y me casé con mi esposa dije oh Señor si yo quiero reducir conflicto con ella no tengo que yo dar solamente 50 y exigir de parte de ella su otro 50 sino que yo tenía que dar el 100% y si doy el 100% ella me va a dar su 100% también y cuando entendimos eso los dos bajo el conflicto porque ahora me preocupo por ella estoy pensando en ella porque estoy dando mi 100% para ella ¿cuántos aquí quieren atreverse a dar el 100% en esa relación de bendición de Dios? ve un poquito más allá si no estás dando el 100% en esa relación hay algún estorbo allí es posible que sea una herida es posible que sea una mala experiencia me he encontrado con personas que me dicen Pastor me es difícil volver a confiar porque quizás alguien traicionó tu confianza si es cierto eso pasa eso duele pero tenemos un Dios amoroso tenemos un Dios poderoso Él es capaz de sanar nuestra herida es capaz de restaurar nuestra vida y hacemos nuevos nuevamente para que podamos amar en libertad entonces no hay excusa no hay excusa no hay excusa porque si algo se interpone en mi relación con otra persona el problema no es la otra persona el problema no es la otra persona porque yo tengo la capacidad de dar un 100% pero si algo me impide dar el 100% debo ser honesto delante de Dios debo ser sincero delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonarme para limpiarme y hacerme libre para su honra y su gloria glorifica el nombre del Señor ser sinceros y honestos yo no puedo servir a la otra persona si no soy consciente de mi realidad presente quitémonos las máscaras en el nombre del Señor quitémonos la apariencia en el nombre del Señor vamos a ser libres para comunicarnos con otros vamos a ser transparentes para relacionarnos con otros ¿cuántos conmigo están de acuerdo en esto? las máscaras nos alejan la hipocresía nos aleja y usted sabe obviamente que esto ofende el corazón de Dios pero no solamente ofende el corazón de Dios ofende el corazón de mi hermano de la persona que está a mi lado de mi vecino mi vecino una vez más comenzamos hablando esta mañana que los demás van a conocer a Dios a través del amor que tenemos los unos por los otros ¿cuántos quieren que aquellos que no conozcan al Señor pongan a conocerle? pero tú eres escúchame bien tú eres el agente de Dios para transformar donde estás tú eres el agente de Dios para transformar tu entorno si tú crees en Cristo Jesús si tú has creído en Cristo Jesús a través tuyo por tu fe en Cristo Jesús y por la obra de Cristo Jesús a través tuyo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa entonces si yo soy transparente con mi esposa si soy transparente con mis hijos voy a permitir que otros deseen ser bendecidos también y me da autoridad para poder hablarles a ustedes de esto pero necesito ser honesto mira lo que dice más abajo en Santiago por favor la palabra 4.1 mira lo interesante ¿amén? ¿lo encontraron? ¿de dónde surgen dice aquí las guerras y los conflictos entre ustedes? una vez más voy a preguntarlo once again I'm going to ask you ¿de dónde surgen los conflictos y las guerras entre ustedes? what causes fights and quarrels among you? cuando tú tienes un argumento con algún amigo o alguna amiga when you have an argument with a friend cuando tienes algún conflicto con alguna persona when you have a conflicto with another person ¿de dónde es que nace ese conflicto? what causes those fights and quarrels donde nació esa guerra where those fights came from no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos don't they come from your desires the battle within you yo no puedo entrar a tu corazón I cannot enter your heart no puedo I can't yo no conozco muchas cosas de tu corazón I don't know too many things about your heart las conozco I don't know them pero tú y Dios but you in God saben qué deseos hay adentro you know what desires are within you sabes qué intenciones hay adentro you know the intentions within you sabes la realidad aquí lo sabes you know the reality you actually know it es más ¿sabes qué decía el salvista? you know what the psalmist says Señor examíname it's the Lord look inside of me mírame look at me ve si hay en mí algún camino de iniquidad see if there's any path of iniquities observa observe me a propósito ustedes recuerdan en Éxodo capítulo 20 versículo 5 by the way if you remember in Éxodo chapter 20 verse 5 que el Señor habla acerca de cómo Él va y mira la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen al Señor porque la maldad tiende a extenderse generación tras generación pero me gusta la expresión cuando el Señor dice visita esa expresión significa Él mira Él observa Él ve el ojo de Dios está observando lo más profundo y quizás hoy pudiésemos decirle al Señor Señor si he tenido un problema con alguien si he tenido un argumento con alguien si estoy en este instante en problemas con alguien mírame Señor porque el conflicto no viene de afuera porque el conflicto está viniendo de aquí adentro de cómo yo estoy manejando la situación de cómo estoy mirando a la persona que me ofendió mírame Señor look at me Lord hace tiempo le contaba y le voy a contar otra vez dos mujeres de esta congregación van para Manhattan van cada una por su lado una de ellas toma el tren y va para Manhattan y van para Manhattan el tren comienza a llenarse y la gente comienza después de estar así termina uno así y la gente de pronto esta hermana siente de que alguien toca su cadera y la empuja para acá y cuando siente ese empujón entonces la hermana miembro de esta iglesia golpea con su cadera a la otra persona y la empuja para el otro lado y la persona que está a este lado vuelve y la empuja y la de aquí vuelve y empuja y de pronto comienza a subir en ellos el enojo en ellas y se voltean para decirse algo y se dan cuenta que las dos asisten a la iglesia carismática Emanuel y cuando se miran ese momento hermana Dios le bendiga sister God bless you Amo a esas dos hermanas que asisten aquí a esta iglesia porque fue una experiencia vivida pero como yo manejo esos momentos de tensión porque en este momento fueron dos hermanas que asisten a la iglesia pero hubiese sido quizás otra persona que no conoce al Señor y la última impresión que esa persona tendría de esta hermana es que hubo alguien grosero que le hizo la vida miserable ese día y ese era tú o posiblemente era yo y esa persona era tú o posiblemente era yo no dice el Señor por favor no se ponga el sol sobre tu enojo no permitas que se acabe el día hasta que tú no arregles o intentes arreglar el conflicto do not let the day to pass by until you take care of that conflict ¿por qué vas a enviar a alguien a dormir después de una experiencia triste y lamentable? ¿por qué te vas a ir enojado o enojada a la cama? ¿por qué te vas a ir enojado a la cama? ¿de dónde vienen en los conflictos? no es del corazón no es de tus deseos no es de colocarte a ti primero no es por pensar en ti primero ¿es esto porque estás pensando en ti primero? cada vez que alguien viene a esta congregación y por ahí por alguna razón ha venido de otra congregación lo primero que le decimos es ¿por qué saliste? porque nadie debe salir de ningún lugar sin bendición ¿por qué tomas tus decisiones si no es porque tienes un corazón libre para tomarlas? dijo el Señor lo siguiente donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad hay libertad en ese lugar y hemos visto como algunas personas han regresado a algunas congregaciones y hemos visto como algunas personas han regresado a algunas congregaciones hay bendición si tú piensas en ti primero estás practicando egoísmo en tu relación si tú te pones primero estás practicando egoísmo en tu corazón solamente debe haber uno solo uno primero un único sentado en el trono de tu corazón él murió por ti dio el ciento por ciento por ti y se llama Jesucristo el Hijo del Dios viviente terminemos diciendo lo siguiente cuando yo quiero arreglar un conflicto y ya he aceptado a la otra persona ya he arreglado los caminos de comunicación entre los dos he logrado finalmente romper con orgullo y egoísmo en mi corazón I had already been able to set free and separate from any pride and any selfishness el siguiente paso es habla con la persona con la cual tuviste el conflicto pero pero no vayas a decir lo siguiente pero no come up and say the following por si acaso said forgive me I did it because of this this or this you know what the Lord says por favor allí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados dilo conmigo si confesamos nuestros pecados sabe que significa esto confesar llame la falta por nombre propio cuando tú pides perdón debes ser claro en por qué pides perdón cuando tú eres claro en lo que por qué pides perdón estás creando en ese momento escúcheme una restauración de pacto porque al tú pedir perdón por algo específico te estás comprometiendo a no volver a repetir lo mismo si tú dices perdóname por si acaso te he ofendido perdóname por si hay personas que esperan hasta el 31 de diciembre para pedir perdón por todas las faltas del año pero como no se acuerdan de todo lo que hicieron perdóname por todo lo que en este año te ofendí eso no trae bendición pero si tú confiesas tu pecado confiesas tu falta con nombre propio tal como es justo como es cierto estás siendo instrumento de libertad y sanidad a quien ofendiste si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad así que si yo te pido perdón con nombre propio y honestamente lo estoy haciendo de corazón me estoy comprometiendo a no volverlo a repetir y al no volverlo a repetir estoy permitiendo que la gracia de Dios venga y restaure venga y limpie venga y sane porque Cristo me limpió porque Cristo me sanó ahora yo perdono y soy perdonado pónganse de pie en esta hora que vas a hacer entonces que vas a hacer con tu conflicto que vas a hacer con tu conflicto que hay en tu corazón que está haciendo que te resistas a la reconciliación porque las guerras y conflictos vienen desde aquí adentro del corazón no del hermano no del vecino no del vecino de tu corazón pero dentro de tu corazón cierra un momento tus ojos close your eyes for a moment Señor gracias tu palabra es hermosa tu palabra es verdad tu palabra es verdad en esta hora al ser sembrado en nuestro corazón al tu haber hablado a nosotros ayúdanos a tomar decisiones hay alguien que no ha invitado a Jesús a su corazón y hoy desea invitarlo a su corazón si lo desea hacer levante su mano en donde usted reconoce que Jesús es su Señor y Salvador y aquí lo que nos ven también si usted decide que Jesús sea su Salvador y Señor repite con nosotros esta oración allí con sus ojos cerrados Padre vengo delante de ti a pedirte perdón soy pecador te necesito te ofrezco mi corazón perdóname quiero que seas el Señor de mi vida quiero servirte y amarte todos los días de mi vida en el nombre de Cristo Jesús Dios le bendiga Dios te bendiga allí con tus ojos cerrados aquí Gracias por ver el video.